que tal amigos muy buenos días en este momento ya son las 11 26 minutos de la mañana de hoy primero de junio de 2021 pues hoy comienza oficialmente la temporada ciclónica en el atlántico claro que estas son fechas puestas por el hombre después de un estudio de que se ha visto que del 1 de junio primero de junio hasta el 30 de noviembre ocurren la mayor parte de los ciclones tropicales en el atlántico eso no quiere decir que hay algunos extemporáneos que ocurran un poco antes o que incluso después de la fecha del 30 de noviembre en este caso ya tuvimos una tormenta tropical que llevó por nombre ana se movió en el atlántico lejano no le hizo daño a nadie estuvo atlántico abierto y eso ocurrió ya hace unos días durante el mes de mayo pero bueno hoy comenzamos ya la temporada se abren los sistemas de alertamiento centro nacional de huracanes en el servicio meteorológico nacional por el surgimiento de alguno de estos eventos en el pacífico tenemos a blanca blanca es una tormenta tropical bastante fuerte por ciento 95 kilómetros por hora pero muy alejada de las costas no nos va a afectar no tiene efecto alguno de impacto sobre la república en la zona del pacífico se aleja se aleja en el pacífico cada vez más y lo único que llega de la parte exterior es alguna nubosidad que es la que está produciendo un poco de humedad y que por cierto esa humedad ha traído como consecuencia algunas lluvias sobre esto sí quiero decir algo mucho de los de los que ven mis intervenciones prácticamente diarias aquí son de la zona metropolitana de guadalajara y muchos dicen cuando va a llover no llueve que aquí y preocupados no lógicamente están preocupados pero si les digo que está lloviendo está lloviendo en puntos del interior sobre todo en la zona de los altos tal y como habíamos dicho que íbamos a tener alguna lluvia en esa región y ayer en la tarde en la zona de arandas en la ciudad básicamente de arandas ocurrió una tormenta local severa bastante fuerte bastante fuerte mi colega y amigo mauricio lópez rey me envió la información meteorológica de las estaciones meteorológicas que él tiene allá automáticas cayeron más de 40 milímetros sea 40 litros por metro cuadrado muchísima lluvia las imágenes son impactantes hubo ríos de agua en muchas calles de y lugares fuera del entorno de la ciudad allá en arandas cayeron árboles cayeron anuncios debido a que los vientos alcanzaron más de 83 kilómetros por hora exactamente 83 kilómetros por hora o sea que fue una tormenta local severa bastante fuerte el día de ayer en arandas y también en otros puntos aislados hubo algunos que otros agua cero así se despidió mayo y así va a comenzar también junio junio va a comenzar también con algunas lluvias algunas tormentas eléctricas básicamente en esa zona básicamente del centro del estado hacia el oriente en esa zona de los altos altos norte alto sur algunas pueden llegar hasta la ciénega la parte sur del estado en la tarde noche del día de hoy es muy difícil precisar que si esas que se que se están formando cerca del la ocho chapala en esa zona es difícil precisar que alguna de esas tormentas no alcance a llegar a algunos sectores aledaños al área metropolitana de guadalajara pero ya se están dando condiciones de algunas lluvias en el interior del estado también la nubosidad que tenemos que una nubosidad alta en este momento aquí en la zona metropolitana que no provoca precipitaciones en este momento hace que las temperaturas no sean tan altas como tuvimos en días anteriores hoy estarán rondando en la tarde alrededor de los 32 grados la temperatura máxima y por el contrario hace que también la temperatura en el amanecer no sea tan baja hoy amanecimos con un promedio de 19 grados cosa que también va a suceder el día de mañana pues comienza el mes en que ya este mes indica en algunas regiones como lo he explicado en otras ocasiones el inicio de la temporada de lluvias hasta ahora hasta ahora los modelos de pronóstico que he analizado y he obtenido en base a ese análisis la probabilidad de que la temporada de lluvias que no comienza igual en todas las zonas climáticas aquí en la zona centro valles y el sur estará comenzando alrededor del 8 al 10 como lo he dicho en otras ocasiones 8 al 10 de junio ya comenzarán a sistematizarse la lluvia no obstante eso antes podremos tener algunas algunas pocas pero después ya sistemática que quiere decir que va a llover prácticamente a diario en esas fechas 8 al 10 después un poco más adelante en los altos porque los altos está lloviendo ahora pero va a empezar a bajar alrededor del día 3 4 y después vuelve otra vez a subir y se sistematizarán a partir del 11 12 de este mes posteriormente pasaremos a la zona norte del territorio poco más adelante y finalmente en la costa esto 15 16 y ya después de ahí en adelante estará la lluvia sistematizada la temporada lluvia en todo el estado eso es lo que tenemos por el momento espero que tengan un excelente día y ya saben nos vemos de 2 a 3 30 de la tarde en televisa canal 4 y también en el canal 44 de manera virtual de la universidad de guadalajara mi página web www.gromed.com.mx mi canal de youtube y en general en todas las redes sociales vamos a ver algunos amigos que están ya conectados elisa de santa cruz desde arenal saludos allá por arenal luisa maría saludos ya esperamos las lluvias y espérenla espérenla que ya están ya están casi casi todavía faltan unos días pero ya casi casi están ahí ya y me refiero al inicio no puede haber antes algunas de manera dispersa pero ya cuando comiencen a sistematizarse poco más adelante verónica verónica naranjo saludos meño gómez una pregunta que si vamos a tener lluvia con mucho viento sí claro claro cada vez que hay una tormenta la tormenta tiene esa particularidad la nube de tormenta hay lluvias que son continuas que son más tranquilas en cuanto a viento pero cuando se produce esa gran nube que se llama cumulonimbo que es la nube de verano la nube de calor cuando ya el calor es fuerte que esas nubes crecen crecen y se forma esa gran tormenta eléctrica todas tienen rachas de viento fuerte la de ayer en arandas alcanzó a dar rachas de más de 80 kilómetros por hora o sea son vientos que destruyen lógicamente y eso ocurre a lo largo de toda la temporada de lluvia en todos los núcleos de tormenta unas más unas menos pero en todas es algo totalmente lógico ruiz miguel jarek dice que se esperan tormentas hoy en cotija michoacán si es probable es probable en toda el área hay en algo ya de entrada de humedad y eso favorecerá algunas que otras tormentas no analicé puntualmente esa zona porque estoy hablando del estado de jalisco pero bueno si está aledaño y puede ocurrir dice pronóstico rápido para la zona de ameca me dice rubén jiménez no pudo ir a la charla de agribet ah que pena pero ellos yo les dejé mi charla la pueden se lo pueden pedir a los organizadores al ingeniero francisco eh eh rápido para la zona de ameca eh ameca ameca está en centro valles y ya es posible que el inicio ya es posible ya acabo de decir al principio del video estará enmarcado entre el 8 y el 10 de este mes el comienzo a sistema comenzarán a sistematizarse las lluvias juan diego choa gracias gracias a ti por estar aquí dice ayer en tamazula cayó una llovizna y hoy se mira a humedad para que vuelva a llover en la tarde así es así es lo acabo de mencionar al principio del video que las condiciones están dadas hoy para algunos aguaceros tanto en los altos norte alto sur como en zonas de la ciénega y el sur eh ángel martínez dice he visto información de que el temporal en la zona metropolitana será irregular y por debajo de la media histórica es cierto mire yo no voy a contradecir a nadie hay que ayer lo expliqué te lo explico hoy ángel de nuevo ayer lo expliqué puntualmente si quieres puedes ver el video mío de ayer que está ahí en youtube te lo voy a decir de una manera muy rápida la meteorología es una ciencia que no es exacta totalmente y hay diferentes puntos de vista entre colegas los colegas que dijeron eso yo no los voy a contradecir ellos tienen su opinión ellos analizaron los modelos que ellos entendieron yo analicé y hago también un ajuste en los modelos y yo tengo otra opinión mi opinión es que ya con la neutralidad en el pacífico ya sin niña que ya no existe pues las condiciones van a empezar a regularizarse y no hay razón para que eh no sé a qué se refiere cuando será irregular pero no hay razón para que en junio esté por debajo de la media la temporada al contrario mis datos dieron que va a estar en la media o normal más plus o un plus un poquito arriba pero bueno eso es a consideración de ellos sus criterios tuvieron para decir eso yo tengo los míos pero no no voy a decir que lo de ellos está mal lo mío está bien sino que son criterios diferentes visto desde diferentes puntos de vista dice pativera pati de arandas claro ayer por fin nos cayó una buena tormenta tremenda tremenda las fotos me han dejado impresionado las calles en algunos lugares de la ciudad parecían ríos bueno pati lo debió haber visto testigo de esta situación parecían ríos las calles de arandas y también la caída fuerte de granicio en algunos puntos don caurioni desde el cabo de san lucas saludos o sea reín desde la barca la barca que espero que hoy les caiga algo todavía no sistemático como temporal pero si algo en qué zona de michoacán comienza el temporal mira no tengo exacto el dato de michoacán no no lo lo que sí preparé ya fueron los datos de jalisco te lo pudiera decir más adelante pero michoacán es la condición de inicio de temporales es junio también y no te puedo decir exactamente en qué en qué zona comienza pero sí me comprometo contigo a estudiarlo y decirte preciado Luis desde Santa Cruz de las Flores cree que pueda llover y por acá en Trajomulco no todavía 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 no hay condiciones para que en la zona metropolitana o en el área metropolitana de Guadalajara empiece a llover sistemáticamente esporádicamente algún aguacerito pero todavía no Ulises González Mendoza desde Sierra de Quila allá por la Sierra de Quila que les llovió algo en mayo algo cayó por allá mi colega Mauricio López Reyes gracias gracias Mauricio por toda la información que me brindaste ayer de esa tremenda tormenta eléctrica local Severa en Arandas Ana Berta Gómez saludos Salvador Rodoligue desde La Palma Michoacán veo que hay algunos de Michoacán trataré de hacer algún estudio para esa zona y después decirle José Martínez temporal de lluvia en Nayarit lo mismo que con Michoacán tengo que hacer un análisis más profundo de esos dos estados pero qué bueno que me dicen que son de ahí para yo poder hacer un análisis de esas zonas y Ruiz Ruiz Miguel Jarek saludos para ti en general a todos que tengan excelente día y no tengan miedo no tengan miedo desde mi punto de vista junio va a ser un buen mes de lluvia en buena parte del estado hasta luego David Angles por último saludos David allá en Ciudad Guzmán y